No del día, si no, no se quiebre la cabeza porque ya está aquí con nosotros nuestra querida Chef Zoe del Hospital Belios para decirnos cómo cocinar un riquísimo pollito con agave y frutas a la parrilla. ¿Cómo estás Chef? Excelente. ¿Qué tal? Con mi look. Te cae muy bien el sombrero. Es que sabes que me lo puse para poderte ayudar así como que más planamente y sentirme como así como pez en el agua. Entonces yo me relajo ahora. Sí, tú relájate, yo te preparo el pollito, ¿no? Excelente. Oye, vamos a empezar entonces, vamos a empezar con las frutitas a la parrilla. Dime antes que nada para que la gente en su casita anote, ¿qué ingredientes ocupamos? Los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy para estos duraznos deliciosos que vamos a poner a la parrilla son básicamente duraznos, podemos usar chabacanos o cualquier otro tipo de durazno. Vamos a ocupar almendras, cerezas que son muy, muy buenas para las personas que padecen de artritis. Y son cerezas naturales que los cortaste a la mitad y les quitaste el huesito, ¿verdad? Todos los ingredientes que utilizamos tratamos de que sean lo más fresco posible. Por supuesto. Para que los beneficios sean mayores. Y tenemos aquí una salsita que vamos a hacer de agave, que es la que va a resaltar el sabor de los duraznos, que les van a encantar. Y una crema que ya va, ese es un toque final que de repente puede ser una opción buena también para darle un sabor diferente a los duraznos. ¿Este es como crema agria o como crema? Este es, mira, este es el queso Philadelphia, este bajo en calorías, bajo en grasa. Ah, ok. Ajá. Al igual que la crema chantilly, muchas de las personas que están en casa están familiarizadas con esta crema que es bien ligera. Ajá. Y si hay opciones en la tienda de obtener una que sea baja en calorías, baja en grasa. Ah, perfecto. Pues entonces, a darle a la matraca como dicen. A ver, ¿cómo van a hacer los duraznos? Lo primero que vamos a hacer es básicamente, vamos a rociarle el aceite de spray a los duraznos y los vamos a poner así. Lo único que queremos es marcarlos básicamente. Ah, ok. Y es poquito spray, los partiste a la mitad, le quitaste el huesito, por supuesto. Así es, le quitamos el huesito, los cortamos, vamos a marcarlos aproximadamente por cada lado, los podemos poner en la parrilla dos minutos a tres minutos. Depende de la textura que te gusta, ¿te gusta un poco crujiente o suave? Oye, yo te iba a preguntar, bueno, la parrilla que tú traes es así como que muy especializada, pero ¿lo podemos hacer, por ejemplo, en un comal en nuestras casas? ¿O crees tú que tengas que hacer una parrillita? Mira, la razón por la cual quise traer esta receta es porque ya se va a terminar el tiempo de verano. Entonces, esta sería una opción para que ahorita con este tiempo tan bonito, hacer algo afuera en la parrilla. Ah, tienes toda la razón. Ok. Pero si hay un comal igual, o sea, si no quieres prender la parrilla afuera, pues igual sería la opción el comal. Lo único que no obtendrías es las marquitas. Las rayitas están bonitas que se ven y ahorita se las vamos a enseñar. Y se ven excelentes. Y luego, después de que las ponemos en la parrilla por un par de minutos. Las vamos a dejar que se empiecen a cocer un poquito. Y si me pasas esa horita, vamos a hacer la miel de agave. Acuérdate de la miel de agave que la utilizamos mucho en las recetas de aquí. Ah, claro. Y como, ah, ya te quitaste el sombrero. Ah, ya sé, ¿no? Vamos a poner un poquitito de agua. Agua natural, ok. De hecho, mira, el agua, todos los ingredientes para todas las personas en casita. Acuérdense que las cantidades aparecen en Vive la Mañana. En nuestra página en Facebook. En la página. Vamos a mezclar estos ingredientes de esta manera. Ok. Con un poquito de vainilla, miel de agave, agua. Ok. Entonces, los vamos a mezclar. Y esos ingredientes, es la salsita de agave que vamos a obtener. La vamos a dejar hervir. Y le vamos a bajar el fuego. Vamos a tener una textura, una consistencia así entre, este, gruesa. Y esa es la miel que vamos a utilizar para los duraznos al final. Ah, bien. Ahí tiene los ingredientes en su pantalla. Los ingredientes. Por aquello que se le pase alguno. Entonces, los ponemos en el sartén como por cuánto tiempo está miel. Lo vamos a dejar a que se reduzca más o menos a media cantidad. Ah, a la mitad. Que se consuma un poco. Ajá, que se consuma nada más para que se haga la consistencia, sea un poco más gruesa. Mielecita. Ajá, como más miel. Vamos a preparar lo que es la crema. Ajá. ¿Te parece si me ayudas con esto? Claro, por supuesto. Ok, vamos a ponerlo acá para que lo empieces a mezclar. Esta la voy a quitar, entonces ya haga de cuenta que ya le hicimos mi licita. Ya, vamos a hacer de cuenta que ya está lista. Aquí tengo la crema chantilly y la crema tipo filadelfia o queso crema. Lo vamos a mezclar. Y en lo que tú haces eso, ¿qué te parece si vamos con la mezcla del pollo? Ah, perfecto. Ok, dinos para el pollito qué ingredientes ocupamos. Para el pollo vamos a utilizar la pechuga de pollo que sabemos de antemano que es baja en caloría, baja en grasa y es, pues, tiene muchos beneficios en cuanto a proteína y todo lo demás. Todas estas recetas las presentamos ya en el centro de diabéticos y para personas con cáncer son aprobadas. La nutrición es buenísima en estas recetas. Vamos a hacer una salsita rapidito que es a base de miel de agave. Y ahí tienen los ingredientes en su pantalla para esta salsita precisamente. Así es. Dos y medio cucharadas más o menos, ¿verdad? Así es. Y vinagre balsámico. El balsámico. Ajá. Y una pequeña cantidad nada más. ¿Sabes qué? Esta salsita, Sandra, es una opción increíble y baja en calorías y en grasa porque es como un tipo barbecue, pero lo estamos haciendo una versión. Bien light, ¿verdad? Bien light. Por lo que veo. Entonces, vas a revolver todo eso y en eso vas a marinar el pollo, entonces. Lo vamos a marinar, así es. ¿Ves? Como tú ya, igual con ese sombrero como que la magia de la cocina. Sí, ¿verdad? La voy a tener que volver a poner mejor para que me salgan mejor estas recetas hoy. Mira, y está súper sencillo. Esta barbecue, no tienes que ponerle esa barbecue que de repente puede ser alta en, pues, que tiene mucha sal, el sodio, sabemos que es muy malo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a cocer el pollo. Este marinado igual lo puedes hacer desde un día antes y dejarlo marinando o dos o tres horas. Para que absorba, entonces, el sabor. Sí, el tiempo, el tiempo es clave. Entonces, si no tienes tiempo, igual no importa. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar en la crema? Qué bien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dejamos el pollo lleno en la parrilla? En la parrilla, vamos a asegurarnos, en casita siempre hay que tener un termómetro y asegurarnos que llegue a 165 grados Fahrenheit. ¿Por dentro? Por dentro, porque ya le estamos reduciendo las bacterias a niveles seguros. Es muy importante que tengamos esto en casa. Oye, pues, ya está la crema. Está excelente la crema. Ok. Este sería ya el platillo final, como puedes ver con los duraznos, ya le acumulamos. Si me quieres pasar la mielecita que preparaste. Ajá. Y le podemos poner un poquito más. Ok. Entonces, básicamente, ponen los duraznos que ya asaste, le vas a poner las cerezas, las almendras, la crema, esta que batimos con crema chantilly y queso filadelfia. Así es. Y la mielecita esta de agave. Y si tienes menta en la casa, acuérdate que la presentación es clave, también se ve muy bonito que le pongamos menta en casa. Y así queda el platillo final de los duraznos. Oye, se los quiero enseñar porque la verdad está padrísimo. A los niños les va a encantar. Y este, Sobi, ¿esto es un acompañamiento o es un postre? Mira, ese es un acompañamiento. Muchas de las personas les gusta comer algo salado y dulce. Y esa sería una combinación excelente. Perfecto. Y para las personas que les gusta algo dulce después de comer algo salado. Como yo, yo siempre tengo que comer algo dulce después de lo salado. Así es. Y ahora para el pollito, ¿una vez que ya está listo el pollo? Una vez que está listo, lo vamos a poner en una, no sé, lo podemos preparar con una ensalada, ponerlo encima de una ensalada. Ah, bien. O ya bien sea, si queremos poner estos duraznos que ya preparamos acá, los podemos incorporar aquí. Me encanta ese, Sobi. Verdad, esta receta les va a encantar en casita. La verdad es que, ¿te acuerdas que te dije, quería hacer una receta con cerezas? Aquellas personas que padecen de artritis, esa es una opción buenísima. Lo que aportan las cerezas es increíble y ayuda mucho a como que a calmar el dolor de la artritis. Por eso es importante que tengamos este caso. Que consuman tanto. Pero que sean frescas igual. Claro. Oye, pues se ve riquísimo, la verdad. ¿Qué aderezo le pusiste ya rápidamente a la ensalada? A la ensalada fue igual esta, o lo de barbecue lo podemos utilizar de la misma manera. Entonces, cuando hagamos estos dos platillos, podemos incorporar la de agave. Cerecita de agave que reducimos en la estufa. En la estufa. Y ya el pollo ya tiene un sabor muy concentrado por todo lo que le incorporamos las especies y todo esto. Entonces, a lo mejor no ocupa mucho aderezo, ¿verdad? Porque ya el pollo está concentradito en un sabor. Quería mantenerlo lo más light posible, entonces quiero que lo pruebes. No sé ni por dónde voy a empezar. Mira, ¿quieres...? ¿Por los duraznos? Los duraznos. Híjole, es que se ven bien ricos, Zoe. Pero ¿sabes qué? No me trajiste cuchillo, no lo voy a poder partir. Ah, no, sí, mira, se me hace que... Este te lo traje para... Ah, mira, perfecto. Y chiquito, ¿te acuerdas? Pues ahí les va, chiquito, ya saben, como siempre, la Chef Zoe siempre hace hincapié de que debemos de utilizar platos y cubiertos chiquitos para no comer tanto, señores y señoras. Así que ahí lo tiene usted. Recuerde que es una excelente opción. Qué rico. Una pregunta, ¿podemos hacer esta fruta con otro tipo de frutas? Sí, con otras frutas. Y así rapidito en casita todos los televidentes. Mañana vamos a estar en Keys Park para la Feria de la Salud. Voy a estar presentando recetas increíbles. Por favor, acompáñenos. Ay, perfecto. ¿A qué horas? Va a ser a las once y media y a la una y media de la tarde. Ahí los esperamos. Espero que no falten. ¿En dónde dijiste? En Keys Park. En Keys Park. Ay, perfecto. Pues ahí nos vemos. No deje de ir a conocer a Chef Zoe para que prepare uno de estos platillos, me imagino, riquísimos.